Varias familias de migrantes hondureños salieron desde San Pedro Sula buscando el sueño americano. Este fin de semana buscaban llegar a las fronteras de Guatemala y México. Centenares de hondureños han formado una nueva caravana de migrantes rumbo a los Estados Unidos. Durante todo este fin de semana, hombres, mujeres y niños, familias enteras, han seguido agrupándose en las cercanías de San Pedro Sula, al norte de ese país. Tenían poco. Tras el paso de los huracanes Eta e Iota, no tienen nada. En octubre, la última caravana de migrantes hondureños terminó disuelta por la policía guatemalteca. Llueve sobremojado para los centroamericanos que huyen de la pobreza, la violencia, la pandemia del coronavirus y ahora de la emergencia climática. Se calcula que los huracanes han afectado a más de cuatro millones de personas en la región. Tres millones son hondureños, según las autoridades. Llegó el momento de hacer una pausa, 8 de la mañana con 12 minutos. No pierda Sintonía de Noticias 7 porque tenemos más información para usted.